No hay ningún interés tampoco de apurar el trabajo de la Comisión del Pacto en la medida que ellos lo requieran, porque sabemos... O sea, ¿no tienen un deadline o una fecha de poder terminar el proceso de entrevista? Creo que ellos tienen un plazo cómodo, sabiendo, como sabemos todos, que no se va a remitir la designación de ningún candidato magistrado de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Nacional para su ratificación, sino después del 1 de julio. Así que en ese marco nosotros nos movemos, si en las próximas dos semanas la Comisión del Pacto termina su informe y lo remite, estamos más que bien para que entonces el Consejo de Gabinete haga también su reflexión y proceda. Hay que hacer una campaña de divulgación sobre la iniciativa del Gobierno Nacional en materia de constituyente y de información sobre lo que es una constituyente y para qué sirve, pero realmente corresponde quizá a una etapa posterior en el camino en el que estamos apenas iniciando ahora y que está dependiendo además del fruto de ese diálogo con la sociedad civil y los actores políticos. Recordemos, desde el 5 de mayo, consultando a las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad política... ¿Hasta cuándo terminan de consultar? Bueno, hemos puesto el horizonte del 1 de julio por razones obvias. El señor presidente va a dirigirse a la Nación como parte de su informe que realiza una vez al año... Bueno, hay otros discursos que son al inicio de las dos legislaturas, pero el del 1 de julio tiene un carácter especial de informe a la Nación sobre su gestión y es posible que ahí él pueda comunicar algo más sobre este proceso, si se continúa con la consulta o si ya se toma alguna decisión. Pero las tareas en las que está involucrado el ministro alemán y mi persona de diálogo con las organizaciones se está extendiendo y se está programando hasta finales de junio. Así que nosotros esperamos reunir también mucha información sobre los pareceres de los ciudadanos al respecto. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Suscríbete al canal!